Hola gente, vamos entrándole más duro a Julio y la cosa en Nicaragua no parece pintar mucho mejor, en especial para el régimen. Según la última encuesta seria, que encima son muy difíciles de hacer dentro de Nicaragua, el comandante dictador no tiene mucho que celebrar en el supuesto mes de las victorias. La mayoría de nicas dice estar en desacuerdo prácticamente con todo lo que se ordena desde el Carmen. Más del 60% de nicaragüenses desaprueba la gestión de Ortega. Casi el 80% de la población mira como un error garrafal el mantener secuestrado a Monseñor Álvarez. Más de la mitad de nicas percibe que la corrupción ha aumentado. Cerca del 70% dice que no hay libertad de expresión. El 70% dice que el país va para la mierda. O por rumbo equivocado, pues que para el caso es lo mismo. Casi la mitad piensa que estará peor en los próximos meses. Ahora, alguien podría decir que estas son respuestas de gente que mal quiere al régimen. Pero el 56% de los que se identificaron como sandinistas reprobaron la condena a Álvarez, por ejemplo. En otro dato, resulta que más de la mitad de los nicas jamás de los jamases ven las cadenas de tele y de radio del dictador o los monólogos de la dictadora. De hecho, el apoyo del FSLN como partido sigue desplomándose, mostrando ahora apenas un 13% de aceptación. Y bueno, alguien puede decir que las encuestas se equivocan. Miren entonces otros indicadores. ¿No les dice nada la cantidad de anuros que todos los días ven en las redes que han huido al disque odiado imperio? ¿O el hecho de que la dictadura haya cambiado hace poquito la ley de la policía para castigar deserciones? El hecho es que el partido del plomo se desploma, dándonos a quienes queremos una Nicaragua libre de dictaduras, irónicamente algo que celebrar este julio. Si un pesar queda es que no termine de desplomarse más rápido, que es lo que nos conviene a todos los nicas. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.